Buenas noches, perdona un momentito, si mamá, dime, si, no, ya te he dicho que no tengo tiempo, estoy muy liado, no tengo tiempo de hacerte el recado, te tengo dicho, mira, bájate la aplicación de iCanGo y cualquier recadero que esté disponible lo hará por ti, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, hasta luego, lo de siempre, madre, madre no en las que una. Con deciros que el otro día siempre me está mandando recados, me está mandando cosas y no se le ocurrió decirme otro día otra cosa que no vea la pantalla. Bueno, me acerco, digo, no ves la pantalla y me la encuentro con los ojos cerrados. Digo, ¿cómo vas a ver la pantalla? Pues si estás con los ojos cerrados. Dice, es que me ha dicho Windows que cierre las pestañas. Digo, bueno, ¿vale? Pues así una detrás de otra, ¿vale? Bueno. Fuera de cachondeos, aquí presentamos a iCanGo, ya le dije a mi madre que se la descargara, ¿vale? ¿De acuerdo? iCanGo. Otra cosita que no se me olvide. Mañana no pasa de que la implemente. A ver, en mi interés este, cuando suena el teléfono, que ni mi madre, si me suena, que mi madre no lo cojo ni de coña. Bueno, ¿qué es iCanGo? Perdona. iCanGo es una app de recados, ¿vale? Pide cualquier cosa a domicilio encargando recados a otros. Puedes pedir lo que necesites, iCanGo, y un recadero lo hará por ti. Y además el límite lo pone tu imaginación. Esto último no se lo he dicho a mi madre porque tiene mucha imaginación y entonces pues, ¿cómo que no? Bueno, ¿en qué consiste iCanGo? Pues piensa qué te apetece o qué necesitas. cuándo lo necesitas, cuánto quieres pagar por el recado y dónde quieres que te lo lleven. Todo esto lo hace iCanGo por ti. Una vez que tengas claro todo esto, pues súbete el servicio a nuestra aplicación y cualquier recadero que esté disponible, pues lo llevará a cabo. Todo esto está muy bien, pero ¿qué tipo de usuarios podemos tener o poder absorber esta aplicación? Vemos que, por ejemplo, aquí en España, pues a día de fecha de 2016, pues tenemos alrededor de unos 4 millones de parados. Esto puede ser posible un usuario recadero que podrían participar en nuestra aplicación. Aparte de estos usuarios, habría que añadir los usuarios demandantes de algún tipo de servicio. Si ya nos vemos los datos a nivel mundial, pues contamos ya las cifras se disparan. Se disparan a unos 200 millones de personas que en el año 2016, que es este año, están en desempleo. Si conseguimos que iCanGo sea de alcance mundial a fecha de 2016, muchas de estas podrían ser usuarios potenciales de iCanGo. Por otro lado, en nuestro modelo de negocio, ¿cómo vamos a plantear nuestro modelo de negocio? Vamos a intentar monetizar estas transacciones entre usuarios con un mediante de modelos de suscripciones. ¿Cuáles son nuestros modelos de suscripciones? Pues básicamente contamos con 4 modelos de suscripciones. El primero que será el modelo free, que el recadero podrá atender en más de 3 servicios diarios. Este modelo será totalmente gratuito. Otro será, el segundo será el basic, que el recadero podrá atender un máximo de 6 servicios diarios. Este ya se tendrá un coste mínimo. El tercero será el intermediate, que el recadero podrá atender un máximo de los servicios diarios. Y por último tendríamos el premium, que el recadero podrá atender un número ilimitado de servicios diariamente. Y todo esto ha sido posible gracias al equipo que conformamos nosotros, que nos llamamos el equipo KD Cluster, compuesto por Pedro Martín, que está aquí detrás mío, Alberto Ortega, Javier, Francisco Javier, Carlos, que no ha podido venir, y un servidor Juan Carlos Merlox. Bueno, y hasta aquí ahora os va a hacer mi compañero una presentación de lo que es la aplicación en un dispositivo real. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 ¿Tenemos tiempo? Sicilia. Sicilia. Vale. Vale. Aquí tenemos pues otra manera de mostrar la información. Tenemos una lista de servicios. Este en concreto parece que es de Brad Pitt. Pues bueno es una es una información básica sobre la descripción del servicio. Está geolocalizado como pueden ver y en este caso se han incluido dos dos fotografías. Pues en este caso es para contratar un servicio para que te cuiden al perro o te lo saquen a pasear porque puedes estar muy ocupado. Vale. Bueno. Permite búsquedas. Está geolocalizado. Me gustaría enseñarles la parte del profile. Bueno aquí parece que Brad Pitt tiene unos cuantos servicios. En concreto seis. Y la idea es que pueda no solo ver los servicios que ha creado sino los que ha pedido atender. Vale. Un poco el flujo de trabajo o el flujo de la aplicación es que yo creo un servicio y otros usuarios pueden actuar como recadero solicitando atender cualquiera de estos servicios. Vale. En este caso Brad Pitt no tiene pedido ninguno. Vamos a buscar el servicio que tengo yo creado. Que era el de servicio ITV. Tenemos por aquí una opción que nos permite. Pues bueno en principio parece que Brad quiere que encargarse de llevarme el coche a la ITV. Si nos volvemos a la parte del profile ya tenemos ese servicio por aquí. Vale. Una vez que el usuario que ha creado el servicio decide aceptar que en este caso Brad Pitt lleve el coche al ITV y ya comienzan un proceso de mensajería entre ellos. Para la parte de mensajería tenemos una prueba de concepto en cuanto a que tenemos bastante desarrollado en chat pero no nos da tiempo de incluirlo. Vale. Bueno. Un poco por similitud mostrarles la parte de Android que está por aquí. Creo que se ve un poquito peor en cuanto a tamaño. Pero vamos. La idea es la misma. El usuario se ha logueado previamente. Puede consultar su profile. Y aquí dentro pues bueno tenemos diferentes vistas. Esta es la que menos evolucionada tenemos de los tres clientes. Pero vamos. Que es básicamente como ven un funcionamiento bastante en paralelo a la parte que está en IOS. Vale. En cuanto a la arquitectura que hemos usado pues un poco tratando de poner todos los conocimientos que hemos visto en el máster. Para la parte de cliente pues se ve claramente Android y IOS Swift. Hemos usado algunas librerías que hemos visto el uso en algunos módulos como la de Rx Swift. Bueno. Básicamente vale. Esa es la gran librería que está detrás sobre todo para el tema de las peticiones al API y demás. El API está desarrollada en Node sobre plataforma Azure. Y como base de datos pues dado que yo tengo algo de background en SQL Server pues decidimos tirar con esa base de datos. ¿Nos quedan dos minutos o tenemos dos minutos? Y bueno pues creí que nos iba a faltar o que nos iba a... Tengo dos minutos. Sí. ¿Sí? Vale. Pues nada. Ya hemos contado la arquitectura ¿vale? Está montada en Azure como dije con API Node y tenemos base de datos SQL Server para la parte de la geolocalización. Los tipos de datos especiales que tiene SQL Server para tema geoespacial pues nos vinieron muy bien. Y no usamos por ejemplo Mongo que sí se vio en el máster porque bueno como decía el tiempo poco así que fuimos un poco también a cosas que de alguna manera ya conocemos. Y bueno estas son nuestras aplicaciones así que espero que les haya gustado y se la quieran probar. Aplausos. 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 Aplausos.